Cachamos a Irina y Graviel en pleno romance en las playas del Caribe. Vamos, tenemos los detalles. Ay, qué ganas de verle el detalle al Graviel, a ver. Ay, no manches, chiquito bebé. Ay, con razón. Ay, mira, nada más. Ay, no manches. Te estoy oyendo. Qué tantitos. Traje de baño, nada más el detalle. Mira qué chulo está. Ay, a ver. Ay, no manches. ¿Ella es la Irina? Ay, no soy Gabriel, pero sí soy aquel. ¿Qué onda, Betty? ¿Cuánto tiempo? Oye, estaba pensando si no quieres ir a echar una chelita. ¿Cómo andas hoy? Avísame, besos. ¿Qué onda, Mariana? ¿Cuánto tiempo? Estaba pensando si no quieres ir a echar una chelita. ¿Cómo andas hoy? Avísame, besos. ¿Qué pasó, Francisco? Ya disparando para todos lados. Qué decadente. Me cae. Dale chance. Está bien ganoso el don Paquis. Entiéndelo. Ay, cuídate. Bye. ¡Sapo! 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 ¡Oh, cámara, cámara! Ya voy, ya voy. ¡Guau, guau! Están en paz a gusto, chivo. Ay, qué obole, mi reina. Bienvenida. Pásale. ¡Ya llegó la mamá Lucas! Ay, Braya, no seas igualado. Yuli. Yuli, ¿cómo estás? Ay, hola, perdón que vine así sin avisar. ¡Qué guapa! ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué? ¿Qué tal por aquí? Oye, vine a buscar a Lucas. Uy, este... ¿Se fue a su partido de fútbol? Ay, ¿y crees que va a tardar? No, no creo que tardes mucho, pero si quieres puedes pasar, esperarlo, o vamos aquí enfrente a echar una chelita. ¿Un café? ¿Tú te dijiste un café? No, dijiste una chelita. Bueno, un cafecito. ¿Te la de? Vamos. Vamos. Sí, vamos. ¡Guapa! Ay, 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 ya se armó la marcha alta, ¿viste? ¡Tama, don Paquis! ¿Y tú no vas a querer lo tuyo? ¿De qué? Espérate. Espérate, ni se han acabado de ir. Espérate, no. Espérate. Ay, ay, ¿qué? Relámen los botes. Espérate. No, no, espérate. Ay, 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 espérate. ¡Ay, espérate! ¡Déjate el aire! Espérate, espérate. ¡No tomes aire, no tomes aire! ¡Churón! Ya, no manches la toñada. Está bien mafufa tu narcos, ¿eh? Ya cambia del partido de mis chivas. Ya va a empezar. ¡Cállate! ¡No! Ya, ya estoy. Ya, ya cuidando de las esquinas de todo este tema. ¿Y ese güey qué o qué? Te juro que ya no se están capoteando. Ese quiere con su cuñada, que es buchona. ¿Cómo está la vuelta? ¿No es que ustedes andan mucho? O sea, ¿este? Hermano, ¿para qué tanta plata? Quiere con su esposa buchona de su hermano, que también es narco. ¿Apoco quiere con su esposa buchona de su hermano, que también es narco? Ahí. Ya. Ya, ya, ya. A ver si se pasó de rebosca, ¿eh? Ya, 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 ya. No manches. ¿Qué hubo? ¡Shh! ¿Y ahora qué bien, o qué? Buchonas de pasión. Mírala. Mírala, es que también ella le da vuelo, ¿eh? Eh, ya estás viendo, ¿eh? Es mucho esto. ¿Cuánto quieren vivir y cuánto quieren dar? No lo... No, ¿qué? ¡Ah! ¡Pélenme! ¿Qué, qué? ¿Saben dónde está mi jefe? Ahí fue con tu madre. A cámara, Toña. Yo no me llevo así, ¿eh? No, es neta, mi Lucas. ¿Eh? Tu jefa se fue con el Don Paquis. ¿Mi mamá? ¿Eh? ¿A dónde o por qué? Es que se fueron a echar una chelita a la parejita. No, es broma, ¿verdad? No. Relaja la raja, puberto. Su llamada será transferida al buzón. No contesta. Pero, ¿cómo que salieron? Míralo. ¿Qué tiene que salgan juntos? ¿Cómo que qué tiene? Si nada más fueron a chupar chela. Nel, Nel, no está chido. A mí sí parece que fueron a echar hasta pasión. ¡Eh! Sí. No, 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 no. A ver, Nel, Nel, Nel. Quítame esa imagen de la cabeza. Ya está medio escalofríos. Ya lo llaves. Ya asustaste al niño. ¡Ah! Ni te preocupes, Huberto Junior. Ya las balas del Francisco Antonio son de pura salva. Ah, no te creas, la Antoña, ¿eh? Ese don Paqui todavía tiene con queso las quesas niñas. No, que no. Que si ya ni con sus pastillas da batalla. Que sí. O que esa mula ya no patea. ¿A cuánto a que sí? ¿A cuánto a que no? Pues, lo que quieras. Órale, métele. Pues, sácale y va. Oye, ¿así te vas a poner? Sí, sí, sí. Ah, a ver. Bueno, a ver si es cierto. Tú dices que sí se fueron a echar pasión. Yo digo que tuviera tanta suerte el chavo ruco. Entonces, el que gane va a ser rey por un día y va a hacer todo lo que el otro diga. ¿Jalas o te pandeas, panda? Él no me pandea o pandeas, ¿cómo ves? Ah, pues, órale. Ah, pues, órale, bájale. Bájale, bájale. Yo sí le empujo. Yo confío en el Don Paqui porque una vez que las tiene ahí, les da. O sea, te voy a dar consejos, dígale. No, no, no. Pinche portero, no para ni un taxi. Ah, güey, 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 ¿cuál parada? Va, 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 ahí están los condones en el cajón. Nada más, no me muevas mucho. Aquí enfrente, ¿lo quitas? Ah, va, va. No, 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 no. A ver, le dije, te lo diga. ¡Eres de casco, es ligero! Mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasas? Mamá. ¿Qué haces aquí? ¿De dónde vienen? Ay, mi vida, mía. ¿Qué pasó, mi amor? Es que te vine a buscar, pero no estabas. Ya aquí han dado. Me fui a tomar un coffee con tu papá. Con piquete. Pero eso no va al portado. Uh, fue doble. Ah, para nada. Fuimos a Chao Café. ¿Qué tiene? Bueno, pues es que es la primera vez que los veo juntos en mi vida. Pedos. No sé, está raro, ¿no? No, pues entiendan al chamaco. Se saca de onda de que le anden arrimando el mueble a su jefa. Sí, güey. ¿Y a ti quién te pidió la cuenta? Perdón, pero pues sí es que ¿de dónde me formo? ¿Qué? A ver, Lucas. Tú, mamá y yo fuimos a echar un cafecito, nos dejamos una platiquilla, ¿ok? Y te tienes que acostumbrar porque lo vas a ver muy seguido, somos amigos. Aparte, es por tu bien. Es por tu bien y que nada. A mí se me hace que se fueron a uno de esos hoteles que tienen sillón de resbaladilla. ¿Te gustan esos, Paco? Claro que no. A partir de la cosa, ¿tú ves que se meten? Esto es un asunto de familia. ¿Y a poco nos echaron una máscara contra cabellera aquí con la güera? No, se están diciendo que no. Órale, ¿pa' qué apuesta, perro? Pague. Pues es que no manches, a lo mejor no llevó su pastillito y para eso falló mi gallo. Pague, órale. Bueno, nada más traigo cuerpo, mate. Ah, espérate, espérate, espérate. Ay, espérate, espérate. Ah, perdón, me dejé llevar. Espérate. A mí no se me espesa la malteada, vente. ¿Entonces qué? ¿De ganas nada o qué? Fíjate que ahorita no, ando muy tranquilo y muy contento solo. Vete. ¿Sí? ¿Cómo ves? Ya perdió el toque el veteranazo. No, para nada. Pero hay que aprender a estar solo para poder estar con alguien. Ah. ¿No? Hello, family. ¿Qué onda, mi junior? Pásale. Mira, te presento a Yuli. Hola, Yuli. Mucho gusto, Fran. Hola, Fran. Mucho gusto. Fran, Yuli es mi mamá. O sea, es tu madrastra. Ah, ok. Bueno, veo que los agarro en un momento familiar. Yo mejor me paso a retirar. No, 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 no. No, no, sí, de verdad, para no te preocupes, yo no quiero. Hombre, siéntate, que te hice unas quesadillas. Siéntate, por favor. No, Toña, de verdad, yo no puedo porque te voy a... Ya, cállate, siéntate, hombre. Está bien, Fran. Yuli vino a ver a Lucas y estábamos platicando, ya sabes, relaciones de parejas y no sé cuántas cosas. Ay, no, no me toquen ese bar, please. ¿Y por qué terminaste con tu pareja? No, espérate, no le toques esa cumbia. Perdón, Fran. No, no, don't you worry, Yuli, don't you worry. Es que Fran tuvo un problema y ahí con su exnovio. No, pero Lareta, pues, qué bueno que mandaste a volar ese Bob Dylan. Sí, ¿verdad? Fran, chócalas. Ay, chócalas. Caray, ¿y lo argentino ese? No, ya no me lo menciones, ya. Ah, ya. Ya terminaste con él, no sabía y lo siento mucho. El imbécil me puso el cuerno. ¿Really? Really, really, I swear. ¿Cómo crees? Oye, de casualidad no se llamaba Francisco Antoño. A ver, ¿qué te pasa, Toña? No compares, es argentino vividor. Para, por favor. No, 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 nada que ver, tienes razón. El otro no cooperaba, no hacía nada y encima le encontré una noviecita, ¿vencí? No manches. Te lo juro. Está bien. Horrible, horrible, horrible. No, 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 ¿cómo crees? ¿Cómo te diste cuenta? ¿O cómo lo cachaste que te había puesto el cuerno? Cuéntame todo, por favor. Ve, espérate que te enseñe esta joyita de mensajes. Mira. A ver. No, no, no lo puedo yo creer. Ay, no, es que es una perra. Es que los hombres son unos cabrones. De verdad que sí, son unos cabrones. A mí me pasó lo mismo con el Bob Dylan. Ay, no, ya ni me recuerdo. Es que me dijeron, se lloró. Y la verdad es que yo no puedo creer cómo un tipo le pueda pintar el cuerno a un mujerón como tú, Julie. ¿De verdad? Sí. ¿Sí te acuerdas de mi amiga de Acapulco? Y dale con eso. Ya te dije que no pasó nada. No, ya, ya déjalo así mejor ya. Y ya me tengo que ir. Ya se me hizo tardes. No, 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 ¿cómo crees tú? Siéntate, termíname de platicar todo. Ay, ¿cómo ves al hijastro que ya le está dando vajilla a Luquitas? Ah, está bien. Ya me tengo que ir, corazón. Pero otro día te platico, ¿va? Todo a detalle. ¿Qué te parece que comemos mañana y me platicas todo? Va, 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 ¿vamos? Voy a hablar de ellos, híjalo. Va, 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 ¿por qué no vamos a los opes de la esquina? No, Toña, it's a two shots. ¿Qué? Que solo nosotros dos. Uy, ya les dieron el cortón bien gacho. Sali, cuídate, voy. Paso, ¿por qué entonces es mañana, va? Two thirty, dos y media. Ay, no, no, no lo sabes. Te voy a llevar una terracita con unos vinitos. Me encantan las terracitas. Un chef neoyorquino que no lo lo sabes. Uy, se me hace que al que le dieron vajillas a otro. ¿Qué pasa, esa boca? Ve, mi vida. Ma. Gracias, nos vemos. Yo te acompaño en la Yulis. Oye. ¿Dónde está Yuli? Oye, cuéntame entonces, el argentino vividor, ¿tiene su Instagram? Es que qué chulada de mujer, de verdad, Luquitas. O sea, tu mamá es the best, the best. Sí, sí, es buena onda. Sí, la verdad, sí, es muy buena onda. ¿Tú también? Bueno, por algo me fijé en ella, Lucas. Bueno, ¿y qué onda contigo? Estás hablando de vinitos acá. ¿Ya? ¿Tú es billete tras lana? Tengo mis ahorros ya. Vinito ya, el chef. ¿Tras lana? No te pongas celoso que te da grura. Ándale. Sóbame bien. Sóbame bien. Ay, no, ahí en mi ojo de pescado. Ya, 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 ya. La mía, no avances tú, Antonia. ¿Qué? ¿Pues para qué apuestas? Órale, hágale. Órale. Súbale. Oh, ahí voy. A ver, ahí. En el ojo de pescado. ¿Puedes contestar en mi teléfono, por favor? No me alcanzo. ¿Y yo por qué? ¡Contéstale! ¡Contéstale, Inhalo! Ahí voy. ¡Vamos! Pero, súbame. Bueno, sí, aquí el secretario adjunto, suscrito de la licenciada Lorenza Antoña. ¿Qué pasó, Lachío? Súbame. ¿Cómo está? Permíteme tantito. ¿Cómo anda? Ya se le extraña por acá. Pásamela. ¡Oh, espérame! Le paso aquí a la Antoña. ¿Lachío? ¡Ay, cómo estás! Bien, súbame bien. ¿Qué? ¿Qué van, no? ¿Cuál es el zapato? Uno rojo. ¿Dónde lo dejaste? ¿De cuál cama? ¡Shh, Ketty! ¿Y cómo a qué hora pasas? Ah, bueno, sí, ándale. A lo mejor en una de esas te encuentras a Franz y a Yuli, que se fueron a cotorrear muy amiguis, fíjate. No han de tardar. ¿Cómo que cuál, Yuli? Es la mamá de Lucas. ¡Presente! Sí, también ayer salió con el chavo ruco, que se fueron a echar unas cubits. Pero ya ves cómo es Francisco. ¡Ay! ¡Ay, perdóname! Pero ya ves cómo es Francisco. Pues ya sabes que donde hubo fuego, bombones se comen, ¿eh? Nada más lo entufó, gata. Bueno, bueno, ¿la chió? ¿La chió? Me colgó. Me colgó, sígueme sobando, ándale. ¡Ay, súbame! ¡Ay, te estoy sobando! ¡Sóbalé! ¡Ay, qué genio todo, de veras! No, mi ojo de pescado. Ya, déjalo ahí, ya sé. Ya está invidente. Hazle así. Ya me están dando comezón en las manos. ¿Otra vez? Sí. No te agarres nada, ¿eh? Sígueme sobando, no te lo metes en la boca. Hazme así, entre los dedos así. No, 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 también tú. ¡Claro! ¡Qué cerdo que fue barriéndose por atrás! ¡No, chile! ¡Aguante la leña! Tenías que ser de la mierda. ¡No, ya ves! Bueno, ¿y mi clamatoña? ¡No, ya voy! ¡Y las palomitas! ¡Ah, ahí voy! ¡Ese hombre pobre Brian! ¿Los qué te metes? ¿Para qué se alquila? ¿Quién lo manda a andar apostando? Ahí está. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, yo! ¿Ahora qué? Pero dámelo en la manita, si no alcánzame. ¡Ay, gracias! ¡Ay, ¿ahora qué? ¡Las palomitas también! ¡A comí de té! ¡Las palomitas! ¡Ya me voy! ¡Ay, ¿ahora qué? ¡No me estés contestando en frente de la gente, ¿eh? Ya nada más una última cosa. ¿Me puedes bailar la canción de claridad, por favor? No te pases de chorizo, Toña. ¡Eh, ándale! Hazlo bien. ¡Eh, eh, eh, eh! Echale ganas, ¿eh? ¡Ándalo bien! ¡Como si fueras mi amigo René! ¡Ándale! ¡Eh, no! ¡Eh, no! ¡Mi amigo René! ¡Hazlo bien! ¡No! ¡Eh, eh, 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 eh. Muchas gracias. ¡Qué humillante! ¡Ay, desempeño tan mediano! ¡Oh, qué guapo! Pecaje, no tiene más. ¡Hello, family! ¿Qué pasó, Fran? ¿Cómo les fue? ¡Ay, increíble, de verdad! No sabes, somos amigas del mismo dolor. ¡Ay, sí! Tenían que platicar. ¡Ay, increíble! O sea, ¿sabes una cosa? El mal de amores nos une. Y las chelitas también. ¡Papi! ¡Ábrete unas chelitas, papito lino! ¡Voy! ¡Sí, va, 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 va! ¡Yuli, unas chelitas! ¿Te late y te quedas? Sí, 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 unas chelitas. ¿Cómo? No, Yuli, te avéntes unas chelitas. ¡Y quédate, please! Y ahorita jugamos a algo. Bueno, va, va, me quedo. ¿Qué onda, ma? ¿Qué onda de qué o qué? ¿Qué? ¿Me pasas palomita? Ay, pero quiero un digestivo. ¿Lo tienes? ¿De su? Dele de su anís, don Paquís. ¿Qué pasó? Bueno, ¿y qué onda? ¿Qué quieren jugar o qué? Ay, pues yo digo que nos echamos una viuda. Sí. No, una divorciada. ¿Qué? ¿Qué dijiste? No te apagas de lanza con mi jefa, güey. Lo dije por la chío. ¡Ey, no seas peladacho! ¿De qué tú? ¡Hola, a todos! ¡Ah, no, bueno! Ni las pizzas las entrega tan rápido. Ay, ya nos cae bien el chavo. ¿Qué onda, Rocío? Hola, Francisco. Mi amor, ¿cómo estás? Ay, yo bien a toda madre, esperándote. Oye, oye, oye. Es que respeto. No, si al cielo saludamos a la colonia. ¿Coloña? Bueno, yo aquí nada más de pasadita. Mira, Rocío, te presento a Julie, la mamá de Lucas. ¿Ya la conoces? No. ¿Qué? Francisco, ya me la presentaste cuando me contaste todo lo de tu chistecito. No, discúlpale, Chío. Lo que pasa es que ya está grande y le doy al Alzheimer. Ay, me acordaba. Oye, tengo una pregunta, señora. ¿Usted cuando era joven trabajaba de casualidad en el Hooters? ¿Por qué es que de ahí saca todas sus noviecitas? Mi vida, estás bien mal informada. Ya veo. Soy empresaria. ¿Sabes lo que es eso? Of course. Olvídalo. Entre todos mis negocios tengo un spa. Y te podemos hacer botox, te podemos hacer masajes reductivos, quitar todos esos varices. Y te voy a dar un precio especial, ¿ok? Porque veo que andas bastante apretadita de tu presupuesto, mi vida. No, ya, 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 ya. Bueno, flojela, ya, por favor. ¿Qué quieres de tomar, Rocío? ¿Te sirvo algo? Unas cubits. ¿Cubits? ¿Cómo unas cubits? No, que andaban nomás de pasadita. ¿No estás viendo, Toña, que la ñora le gusta el frasco? No, lo que pasa es que ya aprovechá que estamos todos en familia. Ay, ay, gente. Oye, Fran, ¿no me habías contado que habías ido a comer con la gerente de Hooters? Ma. Ay, este guapo me llevó a comer y platicamos de muchas cosas de su vida bien importantes. Bueno, seguramente tú la sabes, eres su mamá. Ay, obviamente, porque Fran y yo somos uno mismo, nos juntamos todo, ¿verdad, mi amor? Ya, 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 güey, 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 qué bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué, 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 qué hacemos? Usted nada más piensa en chupar, don Paquizá, les voy con permiso. No, no, espérate, ay, espérate, mira, ay. Bueno, ¿no es un guardiuda? Sí, vamos, va, venga. Francisco, ¿tú te acuerdas cuando jugábamos botella de prendas? Ah, finísima la ñovalina, ¿qué te pasa? Súper clasic, ¿qué tiene, mi amor? Lo que pasa es que cuando una está casada, tiene que revivar la llama con cosas picantes. No se mueva tanto. Imagínate, si no buscan otros horizontes. Pues sí, pero siempre regresan, porque valoran lo que es una mujer de verdad. No, eso tiene que... ¿Ah, sí? No me digas. Que no le diga, lanchío. Bueno, bueno, como que aquí ya huele a azufre, ¿no? Ajá, creo que soy yo. A ver, y si mejor jugamos a que les pedimos un taxi y cada una se va para su casa. ¡Por! Por favor. No, 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 no es necesario, mi vida. Yo hoy traigo coche. Pues yo tengo mi chofer afuera esperándome, 24-7. Bueno, bueno, yo creo que aquí se rompió una jerga y ya cada quien para su casa, ¿no? ¿Te echas, Francisco, a acompañarlas a la puerta? Sí, 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 claro, claro, va, 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 va. Después de usted, señora. Ay, mamá. Ay, por favor, soy 15 años más chica que tú. A ver, saca la idea, a ver si es cierto, compruébamelo. Mi bolsa, se me perdió, se me perdió. Ay, cigarro, sí, ya, no, ya. ¿Tú qué onda? ¿Cigarro? No, güey. Mírate. A ver cuándo las vuelve a juntar. Oye, espero que sea pronto. ¿Pronto qué? ¿Eh? ¿Pronto qué? Pero ándale ya, junta, levanta todas las cosas. Ay, ¿yo por qué no? Ya estuvo suave. ¿Yo por qué no me estés pensando? Porque te voy a reventar la hocica, ¿eh? Sí, también, ahí está bien. Ya, ándale, órale. Ay, no, se llevan bien pesado. Ándale ya. Mira, no te vayas a caer, derezate. No, se llevan muy pesado, Toña. Cállate, ¿tú quieres levantar, ayudarle a levantar? No, pero no se llevan así. Oye, Franz, ¿y a poco así se visten en New York? Bueno, no todos, Toñiz. Solo la gente nice y de mundo como yo. Ay, 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 de mundo, dice el Frank. Mira, Toñiz, this one, estos son Valentino, que, by the way, son carichimos. Ay, ¿cómo me vería yo con uno de esos? Imagínate, para llegar a las fiestas de mi pueblo. Uy, guapiche. Es más, ¿por qué no? Escojas un vestido, copiamos el diseño, vamos a la tienda de telas, escogemos las telas y te hago tu vestido. Váinatelas, Poncho. Va, 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 va. En una de esas hasta me hacen reina de la fiesta y todo. Ay, mi toñita. Así te verías, Toñiz. ¿Qué? Manches, no manches. Spectacular, espectacular. You look awesome. Pero si hasta pares como modelo de esas de la fashion model. ¿Con qué hiciste eso? Cuéntate conmigo. Buenos días, familia. ¿Y ahora? Saliste en lunes, Francisco. Ya te dije que esas cosas a tu edad ya no. No, salí el día de año, ¿ok? Lo que pasa es que me siento un poco cansado. Ya te viste en el espejo, traes cara como de te por ocho. Esta sí te ves bien madreada, pa. Ya dinos, ¿a dónde te fuiste, viejito garañón? Les juro que no salí. A ver, John Whiteby, ¿ok? Que yo tengo un corrector para las ojeras buenísimo. Hasta crees que el ruquito lomocanoso se va a dejar maquillar. Ay, no, pero no. No, es que no es maquillaje. Es solo un corrector de ojera, ojito papujo. It's like a refresh, like that. ¿Qué? Un refresh, Toña. Un refrescante así, like that. Ya, ya, por favor. Ya, ya, ya. Agárrese otro payaso. O sea, el día noche. Lo que pasa es que no pude dormir porque me paré al baño varias veces. Uy, la maldita próstata. Ya nos va a empezar a dar lata, Francisco. Cambia de urologa. Esa donde vas, nada más le das taco de ojo y te da tole con el dedo. Mírate tu colita, no te vaya a dar cáncer y luego, ¿qué hacemos? Que en la boca se te haga chicharrón, Toña. Se le dijo al ruquito necio, ¿sí o no? Toña, ni lo digas de broma. Cancelado, cancelado. Cancelado, cancelado. Oye, jefe, si me vas con la doctora, yo te acompaño. Bien apuntadote, pues hijo de tigre pintito, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿A poco voy a dejar que vaya solo Mr. Próstata? ¿Qué pasó? Tienes razón, hay que ser acomedido. ¿Qué tiene en mano? ¿De qué tiene? Al baño, amigo.